Estamos haciendo una inspección en 23 áreas protegidas, en donde hemos hecho una inversión de más de 200 millones de pesos y hemos construido alrededor de 70 infraestructuras diferentes. Y eso nos está dando una perspectiva de evaluación de cómo hemos ido avanzando. Aquí está un letrero, esto va a estar en todas las áreas protegidas. Estamos haciendo esta inspección para hacer más eficiente la acción del Estado y la protección de nuestras áreas protegidas. 23 áreas protegidas están siendo intervenidas. Estamos aquí en Mahagual Viejo, Parque Nacional de los Haitises. Estamos inspeccionando alrededor de nueve edificaciones que hemos construido o remodelado, como esta que ustedes están viendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la infraestructura que tenía muchas décadas que no se hacía nada. Y no se puede tener guardaparques si no tenemos una infraestructura mínima que permita dignificar el trabajo y donde la gente que son guardaparques pueda tener un sitio en donde refugiarse y donde vivir y que puedan proteger de una manera adecuada las áreas protegidas. Esta caseta tiene aproximadamente 45 metros cuadrados de construcción en la parte cerrada y un pasillo que aproximadamente la hace llevar a 60 metros. Aquí estamos utilizando madera plástica. Esto es una madera que se está confeccionando en la época americana donde tomamos residuos plásticos y lo convertimos en madera. Aproximadamente estamos reciclando 8 libras por cada tabla y aquí usted que tiene aproximadamente 850, debe rondar unas 6.800 libras de plástico reciclado. Estamos en la mina de los peinados, en una sección que se llama los peinados, dentro del área protegida de los haitíces. Esto vendría a ser toda la parte oeste. En esta caseta también estamos utilizando la tecnología de plástico reciclado donde hemos trabajado con aproximadamente 4.000 libras de plástico. Estamos aquí en Salcedoa, en la provincia de Salcedoa, Hermanas Mirabal, con el director de la Oficina de Desarrollo y Planificación Provincial y estamos también con Raimi, que es el administrador del parque, de este parque, de esta área protegida, que es Salcedoa. Estamos viendo lo que es la caseta nueva que acabamos de construir recientemente y fue construida con recursos del ministerio, pero con el apoyo de la Oficina de Planificación y Desarrollo Provincial de la provincia hermana Mirabal. ¡Gracias!